Quiereme mucho, dulce amor mío, que amante siempre te adoraré. Yo con tus besos y tus caricias, mis sufrimientos acallaré. Cuando se quiere, de veras, como te quiero yo a ti. Es imposible mi cielo tan separado vivir. Cuando se quiere, de veras, como te quiero yo a ti. Es imposible mi cielo tan separado vivir. Tan separado vivir. Tan separado vivir. Tan separado vivir. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. E alic Firstsor. E alic Sol bajeen. Gracias por ver el video.